Estimados estudiantes, reciban un cordial salud de la Magister Mirja Chaglia, docente tutora de la Asignatura de Realidad Nacional. En este microvideo revisaremos el tema normativa y el marco institucional para alcanzar el desarrollo sostenible en base al Plan Nacional del Buen Vivir. El contenido lo podrán revisar en la unidad 4, apartado 4.3 del texto Guía de Realidad Nacional. A partir del 2008, en pro del crecimiento sostenible, Ecuador ha fortalecido su marco institucional en base al Plan Nacional del Buen Vivir. Este proceso inicia en la Constitución del 2008, que reconoce los derechos de la naturaleza. Con respecto a ello, las emblades indican El reconocimiento de los derechos de la naturaleza y la garantía de un ambiente sano y sostenible, como establece la Constitución, demanda respeto y equilibrio entre los ecosistemas, su gigantesca biodiversidad, sus dinámicas y tiempos. La Constitución, en su artículo 280, define el Plan Nacional de Desarrollo como el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y ejecución del presupuesto del Estado, y la inversión y la asignación de los recursos públicos, y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Debemos recordar que el Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta del país, que orienta y articula las decisiones estatales en beneficio de todos y todas. La Constitución también incorpora el principio del buen vivir, o suma causai, que es una interpretación de la conmovisión andina. Se refiere a una idea de respetar a la madre tierra, pero también como una alternativa al desarrollo, situándose más allá de la ecuación producción-mercado-consumo-bienestar. Es una contraposición al capitalismo, y se fundamenta en la equidad y mejoramiento de la calidad de vida y la sustentabilidad cultural y ambiental. Esta conmovisión está estrechamente ligada a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, quienes establecen el uso sostenible de recursos y la equidad en el acceso, sobre todo a las poblaciones más empobrecidas. Continuemos revisando el marco institucional en base al Plan Nacional del Buen Vivir. Este busca fortalecer la cohesión social, los valores comunitarios, la participación activa de individuos y colectividades en un ambiente sano y respetando los derechos de la naturaleza. En base a él, priorizar áreas de especialización para el otorgamiento de recursos públicos dirigidos al fomento del talento humano en las áreas de educación superior, ciencia, tecnología e innovación. En su objetivo 3, enfatiza en mejorar la calidad de vida de la población, por lo que resulta imperante una vida digna con un ambiente adecuado, lo que implica fortalecer la planificación, regulación y control, además de un ordenamiento territorial en el sector urbano y rural. En este contexto, se complementa con el objetivo 2, que establece a oficiar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad. En su objetivo 7, recalca garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global. El objetivo 10, habla de impulsar la transformación de la matriz productiva. De manera que se promueve el respeto a los derechos, lo cual implica políticas que incentiven la igualdad en la diversidad y eviten la exclusión social en pro de las actuales y futuras generaciones, considerando la naturaleza como un medio de soporte de vida necesario para cumplir con lo antes mencionado. En el apartado de la revolución ecológica del Plan Nacional del Buen Vivir, encontramos la importancia de la transformación productiva, planteándose como prioridades la conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y sus recursos naturales, la inserción de tecnologías ambientales limpias, la aplicación de la eficiencia energética y una mayor participación de energías renovables, así como la prevención, el control y la mitigación de la contaminación y la producción, el consumo y el postconsumo sustentable. El Ecuador fundamenta su economía en la producción y exportación de materias primas y de la importación de bienes y servicios de valor agregado, lo cual ha llevado a la economía a una situación de intercambio desigual, subjeta a las variaciones de precios del mercado y a la apreciación o depreciación del dólar a nivel internacional. Por este motivo, se plantea la transformación de la matriz productiva para cambiar el modelo de generación de riqueza. Para ello, como la lámina indica, se divide en ejes de transformación de la matriz productiva. Estos ejes son, de acuerdo a las emplades, a diversificación productiva, basada en el desarrollo de industrias estratégicas, refinería, astillero, petroquímica, metalurgia, siderurgia y el establecimiento de nuevas actividades productivas, biocombustibles, productos forestales de madera que amplíen la oferta de productos ecuatorianos y reduzcan las dependencias del país. Otro eje sería agregación del valor en la producción existente mediante la incorporación de tecnologías y conocimiento, esto en los actuales procesos productivos de biotecnología, bioquímica y biomedicina, servicios ambientales y energía renovable. El eje C trata sobre la sustitución selectiva de importaciones, esto con bienes y servicios que ya producimos actualmente y que seríamos capaces de sustituir en el corto plazo, industria farmacéutica, tecnología, como el software, el hardware y servicios informáticos y metalmecánica. En el eje D está el fomento de las exportaciones de productos nuevos, provenientes de actores nuevos, particularmente de la economía popular y solidaria, o que incluyan mayor valor agregado, alimentos frescos y procesados, confecciones y calzados y el turismo. Finalmente, les dejo con una reflexión. Para tener un crecimiento económico sustentable, es necesario que se cambie la matriz productiva y se disminuya la dependencia en los recursos naturales. Agradeciéndole por su atención, me despido.